El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, se ha reunido en Valladolid con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez. El objetivo de este encuentro ha sido concretar el contenido del nuevo convenio marco de colaboración cuatrienal entre ambas entidades para dar estabilidad económica y competencial a la institución comarcal. Los compromisos económicos de la Junta de Castilla y León derivados de este convenio permiten disponer a la comarca del Bierzo de una financiación adecuada para atender las necesidades de sus gastos corrientes y para inversiones generales que además se garantizan cada año en el presupuesto general de la comunidad autónoma. El nuevo convenio recoge que las ayudas de la Junta se incrementarán en el mismo porcentaje que lo haga el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León. En la reunión se ha llegado también al compromiso de cerrar el texto en septiembre para poder firmarlo antes de finalizar el mes de octubre. Gracias por ver el video.